Poner en las manos de todos y cada uno de los ciudadanos cuáles son los eventos en materia de cultura, de deportes, de turismo, de empleo, de fiestas y que, como digo, acerca a la ciudadanía toda esta información. La aplicación se denomina Arquer y es de forma fácil y muy ágil. Podemos compartir y podemos participar en todos, repito, estos más de 2.000 eventos que se producen en nuestra provincia.